También tenemos vacas, tenemos ovejas, tenemos alpacas, tenemos muchos animales pero una de ellas nomás vamos a tener que hacerlo porque en vista de que el tiempo también es apremiante hermanos y hermanas del Cusco nosotros queríamos mostrarles a ustedes de que como vivimos el hombre andino la cultura cana en Laio de verdad que para nosotros es una complacencia también agradecer al Instituto o al Ministerio de Cultura que nos han invitado para presentar cronológicamente nuestras costumbres Nosotros festejamos en Laio Ahora sí, soltira y cuna Ya está, chicasanquichis, conanjo, chayaramu Chayarjamu, chitomamanchis Chayana punchay Maipin, tukas ninchis Maipin, tukas ninchis Maipin, mamikanchis cuna Maipin, sipas ninchis cuna Soltira y cuna Manzana y cuna Cangunapas, chitamalas punchayin, picas Cangunapas, chitamalas punchayin, picas Cangunapas, chayarjamu, 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 chayarjamu Aplausos Cangunapas, chayarjamu, 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 chayarjamu ¡Suscríbete al canal! 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 Con la cabina y tu payo, con la cabina y tu chico y yo. Te peneis que tú hay chico, te peneis que tú hay chico, con la cabina y tu payo, con la cabina y chico y yo. Banderán que tu ambas y yo, Banderán que tu ambas y yo, Uy, huaca, chata, bate, cojo, huaca, chata, bate, cojo. Bande dan, tibuan, bate, cojo, bande dan, tibuan, bate, cojo. Coranca, calco, suontis, huyanchita, intiyoxi, ladumal. Uy, huaca, chata, bate, cojo, chau. Tenemos que arreglarlo hacia al lado del este donde sale el sol. Bande dan, tibuan, digan, tibuan, gigan, lugan, agres traz. Tibuan, tibuan, virtue, nenu, huaca, kint legislativo,affe,掌 fé, feddo, reta, violon. Trene, relevan, si nucleo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!